La microscopía es una técnica básica y fundamental en investigación, especialmente en biomedicina, porque nos ayuda a visualizar muestras y procesos biológicos que no se ven a simple vista. Estamos en el servicio de microscopía óptica del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas y disponemos de distintos microscopios que nos permiten estudiar muestras de tamaños que van desde micras a nanómetros. Los microscopios ópticos utilizan la luz como fuente de iluminación y funcionan gracias a un sistema de lentes que nos van a permitir aplicar a una muestra tal aumento y magnificación que vamos a poder ver con nuestros propios ojos detalles que de otra manera no podíamos ver. Con los microscopios más potentes que tenemos en el servicio podemos ver algo que sea de un tamaño de hasta 50 nanómetros, que es más de un millón de veces más pequeño que un centímetro. En muchas de las técnicas utilizamos luz de fluorescencia, que es la luz que emite una muestra marcada con compuestos fluorescentes cuando les incide un rayo de luz. Podemos trabajar con fluorescencia a lo largo de todo el espectro visible, desde la zona del ultravioleta hasta el rojo lejano, que nuestro ojo no es capaz de ver. Podemos marcar específicamente proteínas o genes, moléculas u otro tipo de estructuras con sondas fluorescentes para luego localizarlas en una célula o un tejido. Podemos distinguir qué sucede con estas proteínas en diferentes planos a lo largo del eje Z, barriendo todo el espesor de la muestra como si hiciéramos un escáner, y hacer reconstrucciones en tres dimensiones. Esto se hace con un tipo de microscopio que se llama confocal. Somos capaces de ver una gran diversidad de muestras de distinta naturaleza, como materiales, alimentos, plantas y muestras biológicas, tanto diferentes tipos de organismos vivos como células o tejidos. E incluso combinaciones de ellos, como por ejemplo implantes que se utilizan en cirugías, en los que se ve su interacción con tejidos o bacterias. Podemos estudiar diferencias entre células sanas o enfermas, ver cómo les afecta un tratamiento o un fármaco, o por ejemplo interacciones entre plantas y hongos o virus, o cómo les afecta la luz, la temperatura o incluso la gravedad. Igualmente, podemos estudiar cambios a lo largo del tiempo en cultivos biológicos vivos, que podemos mantener en un ambiente de temperatura, humedad y CO2 adecuados para que las células se dividan, o incluso un embrión de pollo se pueda desarrollar como este que vemos. Finalmente, otra de las cosas que podemos hacer a nivel de tratamiento de imagen es recopilar la información que nos aportan distintas imágenes adquiridas para ver en su conjunto el especímen completo.